Fueron colocados a lo largo de la frontera y en las garitas de ingreso de Estados Unidos para tratar de evitar que centroamericanos integrantes de la caravana migrante ingresaran al vecino país ilegalmente. Pero hoy forman parte de las medidas de seguridad en algunas viviendas cercanas a la línea divisoria. Parte del alambre de púas colocado por la Guardia Nacional por órdenes del presidente Donald Trump ha sido robado y colocado por residentes de esta ciudad fronteriza en sus viviendas. En un porcentaje mínimo es donde se sale el daño aún bien propiedad de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. De estos 200 reportes hemos asegurado aproximadamente a 15 personas. Son decenas de casos los que tienen reportado las autoridades que son notificadas por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Y aunque en ocasiones hay detenidos, poco se puede hacer para dejarlos en prisión. Muchas veces son detenidos desprendiendo esto, otras veces ya traen este bien en el vehículo. Para algunos esta medida de protección en la frontera de poco sirvió. Carol es integrante de la caravana que llegó en noviembre del año pasado a Tijuana. Estos alambres no son nada para nosotros, no los van a detener. Los vecinos prefieren evitar hablar de la procedencia de estos alambres, aunque reconocen que sirve para resguardarse de la inseguridad. Mi periódano sabía de eso, de que pertenece a propiedad de Estados Unidos o si alguien se lo está robando, no sé. Incluso hay quienes dicen que sería buena idea colocar esos alambres en sus casas, ante la ola de robos en las viviendas de la zona. Porque aquí ya se me han brincado mucho, ya me han robado, se me han metido a la casa, se me han robado. A pesar de que se trata de material robado al gobierno de Estados Unidos, seguramente muchos seguirán utilizando la estrategia de la administración Trump para proteger sus casas de este lado de la frontera. En Tijuana, Jorge Fregoso, Univision. Univision.